Bienvenido a otro caso de éxito de BlueHackers. En este caso tenemos aquí a Maxi Rojas, que os va a comentar un poco de su experiencia y de cómo le ha ido trabajando con nosotros en el programa. Así que si estás aquí con dudas sobre si puedes obtener resultados trabajando con BlueHackers, aquí tienes la respuesta. Así que Maxi, cuéntanos un poco de ti. Primero que nada, bienvenido, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Cuéntanos un poco de ti actualmente. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Todo eso. Bárbaro, gracias Marcos. Bueno, mi nombre es Maxi Rojas, soy de acá de Buenos Aires. Soy papá, soy emprendedor, tengo 34 años. Y bueno, estuve trabajando con marketing digital hace más de 8 años, pero realmente a partir de que conocí a Marcos por las redes sociales y su propuesta con BlueHackers, realmente me cambió todo. Al principio les voy a contar mi historia. Yo empecé trabajando como consultor de marketing digital, especializado en Facebook Ads, pero ¿qué pasa? Yo daba consultoría a las empresas así locales, y me acuerdo que empecé cobrando 5.000 pesos. Más o menos 100 dólares, ¿cuánto es eso para la gente? No sé, ¿qué es 140 dólares? No sé, 100 dólares. O sea, en su momento eran 100 dólares. 100 dólares en su momento, sí. Y me acuerdo que no sabía ni siquiera cómo hacer una propuesta, porque cobraba 5.000 pesos, pero el servicio como que nunca tenía tope. Sí, era como todo incluido. Claro, no había límite. O sea, yo daba el servicio, daba el servicio, me pedían más, y yo ni siquiera sabía cuál era el alcance de ese servicio. Bueno, así fui incursionando en el tema del marketing digital. Siempre con Facebook Ads, porque era donde yo me sentía cómodo. Y después me asocié a una persona que tenía un equipo armado de diseñadores gráficos, de communities y demás. Y me asocié a una agencia de la plata, que actualmente la agencia sigue, se llama Ambition, la pueden buscar en Instagram, yo me asocié con Juli, mi ex socio, que si está viendo esto, después lo va a pensar un poco mejor. Y en esa agencia lo que ofrecíamos era todo. O sea, desde diseño gráfico, community management, Facebook Ads, Google Ads. Sí, la clásica agencia de marketing. La clásica agencia de marketing, pero encima era una agencia muy enfocada a negocios locales, tipo bares, restaurantes. Era cualquier servicio para cualquier nicho, ¿no? Exacto, o sea, ofrecíamos servicios para todos y no estábamos bien enfocados. Y a mí los tickets que trabajábamos ahí eran de 5.000 pesos a 15.000 pesos. El más alto 15.000, me acuerdo que agarré una cadena de gimnasios, fue un cliente que realmente era bueno, pero como mucho le cobramos 25.000 a ese cliente. Más o menos 500 dólares, en su momento. En su momento, sí, sí. Pero también era un servicio súper integral que al final no daba resultados. Eso fue lo que más... Y estuve dos años asociado con Juli, en esta agencia, y la cuestión es que al final, después de esos dos años, yo metí con todo, o sea, metí clientes a full, o sea, súper enfocado en crecer la agencia, todo, y al final, realmente estaba en el mismo lugar, no había progresado absolutamente nada, porque, o sea, no había crecido en ingresos, primero que facturando en pesos con la inflación acá de Argentina, realmente íbamos muy mal, y después los clientes también se iban a cada rato, con el modelo de este agencia tradicional, o sea, estaban tres meses, se iban, estaban cuatro meses, se iban, algunos se iban en el primer mes, o sea, bueno, y en eso, un amigo, me acuerdo que un amigo que había hecho un curso de coaching conmigo, me dice, che, vos lo seguís a Marco Resetti, y no, ¿y quién es Marco Resetti? Yo la verdad, te digo, en ese momento no te conocía, y lo sigo, y ahí empiezo a ver, digamos, el contenido que fuiste subiendo, y todo eso, y bueno, hasta que aparece un programa de Blue Hackers que me enseñaba cómo montar una agencia de funnels, una agencia específica para un nicho, y facturar en dólares. Y bueno, me llamó la atención, lo dudé muchísimo, porque pensá que en ese momento yo no ganaba, o sea, no ganaba mucho, o sea, mi ingreso por la agencia era aproximadamente en ese momento cuarenta mil o cincuenta mil pesos, nada más. Y después yo tenía otros clientes por afuera de consultoría, pero no llegaba ni a noventa mil pesos, y teniendo familia, o sea, y tenía que invertir, obviamente en dólares, lo pensé mucho, de hecho, lo consulté con mi mujer, porque ya, digamos, a este nivel, tenés que consultar ciertas cosas, porque si no después te genera algunas discusiones. Igual yo lo consulto, o hago que consulto, ojalá que no esté viendo esto, porque realmente después tomo la decisión. Te aviso. Claro, te aviso, es hacer que consultás, porque antes me pasaba con mi mamá también, pero cuando era, digamos, soltero, con mi mamá y mi papá, me pasaba también, o sea, yo les decía, ellos me daban su opinión desde su perspectiva, y después tenía que tomar la decisión yo. Bueno, y entonces, nada, y agarré, invertí, y ahí empecé a ver el programa de Marco, donde me enseñaba cómo hacer embudos, cómo elegir bien el nicho, cómo hacer marketing, pero que lleve resultados concretos. Y bueno, ahí estuve dos o tres meses, en paralelo con la otra agencia, hasta que agarré, lo llamé a mi ex socio, le dije, che, no, no va más, me voy, me salgo. Antes de llamarlo, yo le había dicho que, che, ¿por qué no migramos y elegimos un nicho en específico? ¿Por qué no ganamos clientes de afuera? No lo quiso ver, no quiso escuchar, bueno, entonces tomé la decisión, le dije, no, me voy, me voy de la agencia tradicional, y me meto a ganar clientes para mí. Y todo bien, o sea, con él todo bien, o sea, ni siquiera negocié mi salida, ni nada, le dije, toma, y yo me agarré, me empecé a dedicar a una agencia de embudos, empecé primero con el nicho de gimnasio, de fitness, porque me sentía, me sentía bien ahí, y empecé a ganar mis primeros 2.000, 3.000 dólares ahí con eso, ganamos dos clientes de Electro Fitness, uno de acá de Argentina, y otro de Miami, de Brickell, cuando cerrése el primer cliente, era como una locura, porque no podía creer, el primer cliente de, de, claro, de afuera, porque yo también tenía esa creencia de decir, bueno, si no me reúno presencialmente con el cliente, no me va a querer dar el dinero, no va a confiar, bueno, todo eso se fue, demostrando que eran todas creencias mías, y, bueno, después, seguí con esos clientes, tuve seis meses, lo cual ya da una retención mucho mayor a la que tenía, antes, y después empecé a enfocarme, en infoproductores, ¿sí? Y agarré un cliente, un cliente también, que daba cursos acá en Argentina, que daba cursos de homeopatía, de yoga, de ese, de terapias así alternativas, y daba cursos presenciales, y yo le dije, ¿por qué no, ¿por qué no damos cursos online, y los vendemos en todo, en toda Latinoamérica? Y, bueno, recuerdo que ahí, en el primer mes ya, facturamos cuatro mil dólares, o sea, dos mil dólares para cada uno, y después, justo vino la pandemia, y yo para ese entonces ya, estaba recontra tranquilo, porque, ya tenía este, este cliente, y después, agarré otro más, que con el que sigo, actualmente, con el que me quedé, de la contraconforme, pero, no, no estaba todavía, con la seguridad, de, de pasar bien la pandemia, porque, estaba todavía, con algunas dudas, pero más que nada, porque, no me había despojado, de las creencias, que tenía, o sea, mucho miedo, mucho miedo, e incertidumbre, en ese momento, el tema es que yo, o sea, realmente vengo, de re de abajo, vengo mal, de abajo, mis padres, empleados los dos, siempre me enseñaron, buenos valores, pero, o sea, el negocio cero, y siempre, la verdad, es que la luché, o sea, siempre, o sea, generaba ingresos, y después de golpe, como que retrocedía, era como una montaña rusa, y eso, como que, tuve mis primeros éxitos, pero después también, como que, un módulo de mentalidad, me suena, claro, como que me, eso, exacto, me autosaboteé, un poco, y, y lo bueno, es que justamente, o sea, Marcos trabaja desde el lado de la mentalidad, también, porque más allá que sepas de funnels, de facebook ads, de cómo ganar clientes, si la mentalidad no está preparada, o sea, va todo, todo en vano, o sea, no hay, no hay habilidad que reemplace la, la mentalidad, y eso, me gusta porque yo hice otros programas, también, y realmente nadie, eh, primero te hace, ese trabajo, un trabajo mental, como para que estés preparado, para los resultados que vienen, bueno, en resumen, cuando vine, ya, eh, después de haber trabajado, con mi primer cliente, en la pandemia, ahí gané el, el infoproductor, y, ahí sí, o sea, es a donde estoy yo, ahora, que, que son las seis cifras, o sea, ahí, realmente fue todo un cambio tremendo para mí, estuve, estuve, o sea, creo, el primer, el primer mes de las seis cifras, fue, fue algo medio, que me daba un poco de vergüenza contarlo, pero, o sea, el primer mes de las seis cifras, o sea, te lo juro, agarré cuando, cuando, llegué, ese, ese primer, ese primer mes, salía afuera, te lo juro, salía afuera, era, llegué a las cifras, ahí me, me entró el pago, ¿no? Miro el cielo, y, y pegué un grito, como desahogándome, porque fue algo, como, para mí, inesperado, o sea, realmente, o sea, te juro que fue algo que, o sea, me puse a llorar, nos abrazamos con mi mujer, fue tanto esfuerzo, bueno, fue una locura, realmente, te digo la verdad, yo estoy, porque yo lo viví, con mi primer mes de 100k, o sea, yo luché mucho, muchos meses, muchos años, también, para llegar a tener, un primer mes de 100k, y, o sea, yo las seis cifras, así sea, relativamente rápido, yo pasé de cero a seis cifras, en tres meses, eh, cuando empecé fuerte, o sea, antes estuve como capacitándome, pero cuando empecé a ejecutar, fue tipo pum, pero después, como que estuve mucho tiempo estancado ahí, y cuando logré, finalmente, y siempre me jodía, o sea, bueno, ya va a llegar, porque siempre, este mes es, y no llegaba, y siempre me rompía las pelotas, y me jodía, y bueno, y cuando llegué, fue tipo, y se lo mandé, y dije, pues no lo puedo creer, ¿me entendés? yo también, me caí en la área, ¿me entendés? porque es una sensación de realización tan fuerte, de saber todo lo que representa ese número, más allá de todas las posibilidades, en cuanto a dinero, en cuanto a ingresos, en cuanto a libertad, sino de, de demostrar todo lo mismo lo que podés, de ahí romper una barrera. para nosotros fue algo increíble, realmente, ahora, o sea, ya estoy con metas más altas, y creo que, o sea, justamente ahí, Marcos, lo que me gusta, es que trabaja el tema, el único diferencial, es la mentalidad, entre las seis cifras, y las siete, es la mentalidad, así que, estoy preparando mi mente, justamente para ese próximo salto, estoy muy contento, la verdad que estoy más que agradecido, Marcos, gracias, porque la verdad que, fue un cambio tremendo para mí, la verdad que estoy muy agradecido, y realmente él me dice, ahora, o sea, tengo esta mentoría, tengo este programa, y quizás no tengo el detalle, no evalúo nada, le digo, vamos con todo, o sea, así, así que bueno, así es, bueno, muchas gracias, de nada, gracias a todos, ahí lo tenemos, Maxi, su historia de éxito, de cómo llegó, de cero, porque dejó su agencia anterior, a seis cifras, ¿no? y fue en prácticamente poco tiempo, ¿no? ¿cuánto tiempo fue? No, fue un año, un año que cambió todo, un año, así que, básicamente eso, acá están los resultados, acá está la prueba, si estás buscando escalar tu negocio, podemos ayudarte, porque tenemos los métodos, y los procesos probados, que no solo han funcionado, para escalar nuestro negocio, sino que han funcionado, para escalar negocios, como el de Maxi, como el de Santi, como el de un montón de testimonios, que puedes ver, en nuestra web, así que, creo que es momento, de dejar de lado las excusas, dejar de lado los miedos, como Maxi lo hizo en su momento, y darte esa oportunidad, de escalar tu negocio, con nosotros, y tu factoración, con nosotros, a la siguiente cifra, así que, contáctate, con el equipo, y empieza ahora, la mentoría, y a todo esto, que te dijo tu mujer, le dijiste invertir en, bueno, en ambos programas, no, eso me olvidé de decirlo, o sea, cuando invertí, 250 dólares, con 350 dólares, en el primer programa con vos, no me acuerdo bien, porque, fue un año y medio, más o menos, casi dos, pero, ahí me hizo un escándalo terrible, que inviertan otra cosa, o que primero ahorre, que espero un poco más, tuve como tres semanas, así medio, y ahora, con el último programa, que invertí con vos, que ahí metí, bueno, en el semana, como 15 mil, ya 15 mil, ahí, no me dijo nada, no en España, otra vez, o sea, en el 450, si te hizo la idea imposible, ahora en 15 mil nada, no, nada, nada bien, que los resultados, si, no, si ya sabes, ya sabes, que ahora, creo que, crees, y obviamente en el modelo, digamos, en este modelo, bueno, genial, que muy bien, así que, che, mil gracias, Marcos, gracias por, querido,